¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este hermoso canal. ¡Mira! ¡Eso es mi canal! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mío, mío, 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 mío! ¿Me quieres robar mi canal? ¡Chao, chica! ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¡Qué loca! ¡No, qué vida! ¡No, esto es mío! ¡Este canal es mío! ¡Hola, people! ¿Quién eres tú? ¡La dueña del canal! ¡Esto es mío! ¿Verdad que ustedes quieren que yo sea la dueña? ¡No! ¡Vayan y visiten la de ella en su canal! ¡Aquí en la descripción se los voy a dejar! ¡Por fin recuperé mi canal! ¡Gracias, gracias! ¡Está mío! ¡Están atrevidas! ¡No, mentira! ¡Bienvenido a Sebas! ¡A esta hermosa comunidad, Luisni! ¡Gracias, mamá! ¡Ya saben! ¡Vayan y siganla! ¡Peples! ¡Cuéntales que estoy aquí nuevamente con Luisni! ¡Porque este video está siendo patrocinado por Mauriz Morales! ¡Gracias, Mauriz! ¿Quién me dijo? ¡Oye, Carlita! ¿Qué tal si te unes con alguien que sepa de moda? ¡Que este un poquito! ¡Sea más fashionista! ¿Y yo qué me estás diciendo? ¡Rancho! ¡Y el que no vale! O sea, pueden hacer una dupla bien chévere. ¡Nos está patrocinando este video! ¡Aca estamos ahorita en el Santa Fe! ¡En las 170! ¡Qué complicado es hablar con tapabocas! ¡Caminar! ¡Sí! ¡Entonces! ¿Qué hemos tomado la decisión con el patrocinio de hoy? ¡Vamos a ir a Falabella, Colombia! Bueno, a Falabella, acá en Colombia. ¡Sí! ¡Oye, está de más! Y vamos a ver cuánto podemos comprar con 100 dólares en este famoso... ¡100 de comercio! No, en esta tienda, porque acá es una tienda... Creo que queda hacia allá. Ya va. Estoy perdida. No. Hacia allá. Pero venga hacia allá. Sí. ¿Cuánto podemos comprar con 100 dólares en Falabella? ¡Ah, no! Aquí se están pidiendo pico y cédula. Me decía, menos mal que hoy sí tenemos pico y cédula a nosotros. Pues imagina. Entonces, a sacar acá, por ver el distanciamiento. Y... Busquemos el documento de identidad. Ok, Pipos. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tengo oferta. Acá dice 60% de descuento en calzado. Solo por chismosear, porque ninguno de estos modelos es de mi gusto. Vamos a ver cuánto cuesta un par. Ok. Aquí está. 94.000 pesos. Entonces, sí tiene buen descuento. Luis, ni si tiene buen gusto. Bien, ella se vino directo para acá a chequear y hay descuento incluso. ¿Ah? Estos son los que te gustan. Bueno, yo no uso zapatos altos, pero... Pues sí me gustan este tipo de zapatos. Están muy impresionados. Lo que les estaba comentando del probador, pues está cerrado por razones obvias, por lo que todos ya sabemos. Qué difícil es venir a comprar ropa y no poder medírsela, Pipos. Es que he visto otras cosas. No todo me gusta. No todo me gusta este color. Está bonito, pero no poder medírselo es lo que no me convence mucho. Pipos, pues resulta que no conseguimos nada de lo que andábamos buscando en Falabella. Así que nos vinimos a Estradivarios a ver si conseguimos algo que se adapte a mis necesidades acá. Luis, ni si es experta. Ella se creó su outfit y todo a través de Pinterest. Y vean, muéstrales, Luis, ni lo que tú escogiste y yo una falda. Todavía les falta la blusa, pero está espectacular lo que escogió. Cuéntales que me voy a llevar de acá, nada más esta. Cuesta un poquito más de 10 dólares. $192.800 gastó en una sola compra. Y yo, $15.000 y de baño. Pipos. Si ustedes quieren comprarme una pinta completa, es decir, el outfit completo, pues $100.000 si vienen a una tienda así de marca como Estradivarios, Forever 21, aquí Falabella, pues me parece que sí es más costosa. Voy a seguir uno a lugares más económicos. Ustedes saben que a mí me gusta todo, pues lo bonito y barato. Entonces, pues acá como para darse el gusto. Y pueden ser tiendas y mucho de marcas, pero no hay cosas que sean para todos los gustos. O sea, son para gustos muy específicos. Creo que al llevar este, cuesta $89.900, o sea, $90.000 pesos. Y pues, según las medidas por encima que hice, creo que este me va a quedar bien. Además, me gusta el color que tiene. Pipos acá, sí, por favor, terminé gastando $229.970 en Falabella. Aquí vamos, pues me estás volcita. Me duelen brazos. Este, yo gasté en total $275.000 pesos. Lo voy a dejar acá, ¿cuánto es el cambio? Luis, ¿cuánto gastaste tú? $370.000. ¿$370, ya se pasó? No, mentira, creo que estás ahí más o menos. Me rindió, todavía me quedó como palagaciosa. Palagaciosa. ¿Qué compraste? Compré un blazer muy lindo, una falda de cuero, unas botas de, no me acuerdo el nombre, y ropa interior. Yo compré un pantalón, una frenela, una chaqueta, un suéter, y me quedó palagaciosa. Pipos, nos acabamos de tomar, bueno, yo una merengada, Luis, ni un cafecito con un par de dólares. Le va a dar un, no sé, un paro, un coma diabético. Y pues ya ha llegado la hora de que calabaza, calabaza, cada una para su casa. Ay, Carla, me encantó, me encantó compartir este día contigo de verdad y con todos ustedes. Y no me pude robar el canal. Diablos, no. ¡Corre! Ya me voy a infiltrar aquí, ya me voy a infiltrar. Eres bienvenida a este canal y esperemos que es solo entrada. Sí, nosotros, claro, como andamos hablando por todos lados. Sí, nos distrajimos. Aquí eres bienvenido, vamos a ver. Pipos, déjenos ideas aquí abajo para que podamos hacer más colaboraciones juntas, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sí. Además que me encantó compartir contigo, lo pasamos súper bien y yo creo que somos un dúo dinámico. Eso es correcto. Si quieren ver el video de Luismi, recuerden que aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todas sus redes sociales. Recuerden darle like, comentar y compartir este video para que YouTube sepa que ustedes siguen allí apoyándome y viendo mis videos. Vayan al canal de Luismi para que vean los videos que tenemos juntas allí en su canal desde su punto de vista. Y para que vean la pinta que se compró, ya saben, Pipos, igual aquí les voy a dejar unas tomitas inéditas de la ropa de Luismi. Luismi, pero así, o sea, oigan, oigan, vean esto. Mi reloj me acaba de confirmar que llevo 10.000 pasos el día de hoy. Ya no, señorita, hemos caminado bastantísimo. Pipos, ha pasado un buen rato desde que empecé a grabar este video. Y cuentoles que cuando fuimos a hacer las compras me di cuenta de que Luismi ya llevaba una idea de lo que quería adquirir. Y por mi parte yo no sabía ni qué carrizo estaba haciendo allí. Yo no tengo un estilo de moda que me defina al momento de vestirme. Entonces yo cuando voy a comprar agarro de acá, agarro de allá y si me gusta y se adapta a mis necesidades, lo tomo y listo. Pero entre tantas vueltas que dije y dije por la tienda, conseguí algo como me gusta. Bueno, bonito y barato. Bueno, lo primero que les voy a mostrar, quiero aclarar que no lo compré en Valabella, lo compré en Estradivarius. Y es esta básica blanca que la vi y dije, no, la tengo que tener porque sí. Pipos, miren cómo me queda. Me costó 45 mil pesos, algo así como 11 dólares. Y dije, no, la tengo que tener. Sí, porque sí. Este pantalón me costó 89 mil 990 pesos. Y a pesar de que no me lo pude medir, me queda perfecto. Y está allá alto. Me aprieta los gorditos. Y me gusta porque es tubito acá abajo. Este suéter que ya me lo puse, por cierto, al igual que el pantalón, me costó 79 mil 999 pesos. Cuando me voy a poner este suéter no necesito ponerme más nada porque él solito abriga lo suficiente. Y miren, como quiera, me encanta el corte acá, pero no llega al hombro. Es un corte más bajo y hace que se vea diferente. Me gusta mucho la tela, el color y el diseño. Esta fue la mega promoción que conseguí ese día, con lo que me fui totalmente satisfecha. Y es esta chaqueta que marcaba 179 mil 900 pesos y la conseguí en 59 mil 990. O sea, people, el mega ofertor que no podía faltar en este video. Y people, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Con esta cantidad de dinero pude haber comprado muchas más cosas en otro lugar donde los precios fueran más económicos. Pero, people, esto fue un video que nos invitaron a hacer y no podíamos desaprovechar la oportunidad de vivir la experiencia. Así que, sin más preámbulos, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Bye!